para buscar el bienestar de su familia y que el gobierno del cambio les apoya ahora con esta obra. El teleférico de Santo Domingo de los Alcarrizos y ahí vemos como el presidente de la república junto a todo su equipo hace el corte de cinta y así en este instante queda inaugurado el teleférico de Santo Domingo de los Alcarrizos. Ahí vemos como le acompañan tanto a la empresa, Urba representada en su director y demás. Y ahora sí, el corte de cinta de parte del excelentísimo señor Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la república, ocurre en este instante un fuerte aplauso porque ya es una realidad. El teleférico de Santo Domingo de los Alcarrizos queda abierto para todos los dominicanos y las dominicanas, una obra hecha por el gobierno del cambio aquí en los Alcarrizos para los municipios para que puedan trasladarse con comodidad, con seguridad, bajo impacto ambiental y muchísimas otras bondades que darán sentir más que orgullosos de ser parte de este gobierno. Inmediatamente el presidente...